¡Suscríbete al canal! Cuéntenme si les pasa lo mismo a la gente que está acá en México o no El clima que es bastante raro Puedes levantar con 25 grados y después llueve Y después vuelve a hacer calor Mis mocos y mi alergia Así lo sabe Me estoy acostumbrando Ay, no tengo los aritos Me los voy a poner Cuéntenme ustedes cómo les fue en esta semanita Que quiero saber Así puedo leerlos en los comentarios Saben que si tienen que suscribir Que me hacen un gran favor Dejar un comentario, un me gusta Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias, en serio, por el amor Que estoy recibiendo en esta nueva vuelta Y los mensajes que me dejan en Instagram Y en todos lados Muchas, muchas gracias Me ayuda si comparten Si suben cada vez que subo video A todos lados A Twitter, a Instagram A todos lados Me sirve Y la perra seguía Y seguía Porque el señor YouTube Se toma su tiempo en recomendarme ¿Qué tal idiota ese yo? Claramente saben que también Tienen que seguirme en mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Joelabadok En ambas redes Ahí hago de todo Subo distintas cosas Obviamente videos cortitos ¿Qué han pensado, Woody? Mi Instagram como mi día a día En las historias Y mi TikTok Más yo como Haciendo diferentes cosas En este camino de las redes En este camino del artista En esta situación Uno tiene que estar en dos lados ¿Por qué? ¿No hay por qué? Activo y vivo Porque si no Chao, este besito Chao, ahora estuvo habiendo Como un problema Con el tema de los doblajes Acá en México Con el tema de Spider-Man Y como de los creadores De contenidos que doblan ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Por eso yo digo siempre Que uno por más que esté acá en redes Tiene que hacer algo aparte Yo en mi caso soy actor Y interpreto en teatro musical Soy profesor Y dirijo Entonces Si me ven una oportunidad A través de las redes Puedo desenvolverme Y hacer mi trabajo Yo estoy en esta silla No para verme bonita Si no Está como difícil Pero bueno Nada No estamos acá para hablar de eso Y ya está Y antes de seguir charlando Y antes de seguir hablando Y que yo siga Taca, 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 taca Saben que tienen que ponerse un Stop Una pausa Y hacerse su whole moment De la semana Que en mi caso es Café frío Con canela Y también con un cosito Un gusto de vainilla Para mí ha sido maravilloso Pero que no es el común No quiero decir la marca Porque no me están Sponsoreando Getupé Es uno que es como De leche de almendras Que me dijeron Que es como más natural Ustedes que están tomando Fernesito Whiskycito Cafecito Mate Té Café Chocolate Mezcal Y todo Bueno déjame Que quiero saber Cuál es el sujo del momento Y si ven que yo hago esto Es por ver la hora Porque en una horita Me tengo que ir a cursar El 17 de junio Voy a estar haciendo función De los locos Adams Pueden venir si quieren Quieren entradas Y me pueden venir a ver a actuar Porque digo Está bueno que Les vean mis videos y todo Pero también está bueno Que vean lo que yo hago Arriba del escenario Para que digan Ah mira esta persona sabe En serio Yo estoy en esta sillana Para verme bonita Y no habla solamente por hablar No critica solo por criticar Porque para criticar Está lleno de gente Típico de la gente Que nos informa Pero que gente Que demuestra También lo que sabe hacer No hay tantas No hay tantas ¿Qué vamos a hacer En el video de esta semana? En el video de esta semana Voy a reaccionar a Dana Paola En el TKT Emblema 2023 en vivo No la pude ir a ver ¿Por qué no la pude ir a ver? Porque yo me enteré Y fue ese mismo día A las 6 de la tarde Yo no sabía que estaba Me empezaron a escribir Muchos de ustedes En mis redes Decirme Va a estar Dana En el TKT Anda no sé qué Dale que sé yo Es una oportunidad Para que la veas en vivo Porque justo llegué yo Y la señora Se fue a cantar A todo el estado de México No está cerca en ningún lugar Y ahora se va a Estados Unidos Ay por favor Justo cuando yo llego No es justo esto ¿Cuál es el problema? Primero que era Remil lejos Y que yo Estoy a casi dos meses No me sé cómo ubicar Todo muy bien En las zonas Salvo en las que yo Por ahí más manejo ¿Cómo volvía después? Sabiendo lo que significa Un show Y aparte ir solo A un lugar tan grande Así que definitivamente No fui No Siguiente pregunta Me ofrecieron también Regalarme la entrada Lo cual agradezco mucho Pero me da cosa Entonces dije no Bueno nos quedamos Joel Bien pensado Woody Pero bueno hubiera amado verla Como no vi nada Voy a reaccionar Calla tú El que puse primero Dana Paola TKT Emblema 2023 El primer que me apareció Así que eso me parece Que está genial En la pantalla Con lo que va pasando Y la letra Y todo eso También está buenísimo Vemos Está cantando en vivo Y la queso Eso me parece Está genial Y también vemos la base Hay como mucho drama Con esto Porque es como ¿Qué hace playback? ¿Qué hace playback? ¿Qué hace playback? No es playback No es playback ¿Sí? Caso cerrado El 99% El 99% de los artistas Y las artistas Que hacen pop Donde bailan Y cantan Suelen tener Esa base De fondo Que los soporta Sabelo Podemos discutir Si está bueno o no Sirve o no Si es válido o no No es algo que haya Que discutir ahora Ni que haya que charlar Ahora Yo no vengo aquí a hacer Tu amiga Ni a decirte Lo que realmente Quieres escuchar A parte estaría hablando Yo solo Pero no es playback Segundo show Del día Que la piba Está haciendo Puebla Se vino corriendo Y encima Está cantando en vivo Eso ya Me encanta Ese paso Amo Amo Fuerte Bien Dime copa de esto Ella acaba de cambiar ¿Sí? Y acaba de cantar Algo distinto A lo que está cantando La base ¿Eso qué significa? No quiere mentir Que la base no está Es como si está la base Y mira Cambio y te canto Algo distinto A lo que está sonando De fondo Eso también me parece Que está buenísimo Y que es algo Que los haters Deberían ver Y darse cuenta Porque ustedes No tienen cerebro De que no es Que ella pone la base Para que la gente No se dé cuenta Dice Sí Hola Tengo base Sí Gracias Calla Ven y ahí Ella no canta No canta Y suena la base sola ¿Eso qué significa? Que ella dice Mira Tengo base Amo la coreo Amo esta coreo Ten que cambiar Ten que cambiar Las cosas A ver ahora Dice no Para, 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 para Necesito parar Ay, por favor Se fue el grave No hizo el agudo Se fue el grave Lo que vamos a escuchar nuevo La controla más Amo eso ¿Qué vemos acá? Coreo Increíble Amo esta coreo Ella lo interpreta Lo da todo Porque no es que canta la canción Desde un lado de afuera Yo no sé cuál es la historia De esta canción No sé si ya la contó En alguna entrevista o no Si saben cuál es Me lo dejan en los comentarios Pero la O sea, la vive La interpela ¿Se entiende? Y eso me parece que está increíble Que está buenísimo La energía Esto yo ya lo dije En el video de la semana pasada También Ella se sube a la energía De los bailarines ¿Qué bailarín? ¿Cuál es su rol? Bailar Bien pensado Woody Pero muy difícil Pero el bailarín no está cantando Ella baila Canta a la vez Ay, le he pegado al micrófono Por más que tenga la base Ya sabemos que tiene la base Me tienen tan agotada Pero encima Ella sube a la energía Que tienen los bailarines Que el rol de los bailarines Es dar show Es dar soporte a la artista Y ella casi sube a la energía De ellos Eso no es menor No es algo fácil Pueden ver a un montón De otras artistas femeninas Que hacen este tipo de trabajo Y no hacen esto Estamos muy grandes para mentir Acá no hay base Para los que dicen que ella no canta Para los que dicen que ella no canta Toma Tú te callas A ver Ay, el fuego de arriba Es larguísimo eso Voy a parar porque puedo ¿Por qué? No hay por qué Larguísimo esto Está increíble En una de las reacciones de Calla Tú Que yo hice De no me acuerdo en dónde Ella ya hacía esto también Pero acá está increíble Lo hizo más largo Que la vez pasada Y acá no hay base En toda esta parte Ya que te está diciendo ¿Sabes qué? Mi cielo Yo uso base Lo demuestro al principio Y te canto Pero acá No quiero usar base Y te demuestro Que puedo cantar Sin la base Y puedo hacer esta nota Sostenida No está tirante Está súper bien colocada Y mira cómo te la canto Y después puedo seguir bailando Y dándolo todo Increíble Increíble Ay, la versión de Tattoo de fondo Me encanta Ay, no escucho que canta ahí Por los gritos de la gente Ay, no perdí Que qué dice ahí No, la energía que tiene O sea No, yo ahí Sabés lo que le gritaría Todo Estuvieron ahí En el ticat de emblema Déjenme en los comentarios Cómo fue en vivo Qué fue lo que sintieron Que quiero saber Lo que es estar ahí Ya la podré ver Ya la podré ver en vivo La verdad me pareció increíble La puesta La coreografía La energía Lo vocal Yo soy la jurada La interpretación Las pantallas La puesta con las luces Con el fuego que cayó De arriba Creo que ella ya no tiene Que demostrarle nada a nadie O sea, es como Sabes que si te gusta Te gusta Si no te gusta Chao A mí eso no me afecta Porque la van a seguir criticando Es evidentemente No entiendo por qué Porque es increíble artista Me encantaría que La valoraran mucho más Siendo que la gente de México Y perdón si se sienten atacados Con lo que voy a decir Tengo miedo No la valoran No se dan cuenta La intérprete que tienen Al artista Teatro musical Doblajes Canta Baila Series Novelas Películas Uno puede seguir como Explicando O diciendo Porque es increíblemente artista Y para mí van a seguir diciendo No, 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 no Que allá ustedes Están perdiendo de disfrutar A tremenda artista Hasta que llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a esta Performance de Dana ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció bien? ¿Mal? ¿Qué hubieran cambiado? ¿Qué hubieran agregado? ¿Qué hubieran sacado? Quiero que me dejen todo En los comentarios Que quiero saber ¿Saben qué? También tienen que seguirme En mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Joelabad Ok Para estar con mi día a día Obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Me gusta un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón En serio ayuda un montón Así que compartanme En todos lados Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco un montón Que tengan una hermosa semana Pásenla bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y nos vemos en el video